Te busco perdido entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no tengo más que refuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, y yo quiero estar contigo. Hacerlo todo por estar cerca. Grupo Bancolombia.